Sandra, levántate Levántate por favor Hola amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros Hoy nos van a acompañar a hacer algo super interesante Vamos a ir a hacer kayaking en Camp Verde Aquí estamos en Beasley Aquí en la salida donde vamos a tomar los kayaks Estamos aquí ahorita El carro del tour nos va a llevar río arriba Y cuando bajemos aquí es nuestro punto de viaje ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ya se nos acabó el fin de semana. Ya empacamos, nos vamos a la casita a comenzar una nueva semana. Un agradecimiento muy cordial para nuestros amigos Mike y Diana que nos dejaron quedarnos aquí en su casa. Y bueno, hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. No se olviden de poner like, se pueden suscribir y seguirme en Facebook e Instagram. ¡Chao! ¡Gracias!